¡Vers, dale! ¡Ya no puedo más! Estaba a buscar J.R. Disco Primer Impacto J.R. Disco Impacto J.R. Presenta al Grupo Nata Siga, siga con la punta Siga con la punta ¡Aquí estoy DJ! ¡Ahí estoy! ¡DJ! ¡DJ! ¡Radio Nata! ¡Ahí se me enea la cadera, la cadera se me enea ¡Siga, se me enea la cadera! ¡Siga! ¡Jurekita katé! ¡Jurekita katá! ¡Jurekita katé! ¡Jurekita katá! ¡Siga! Yo sigo 4 4 4 4 Duelay 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 Me miras con tanta dulzura hermosa criatura tú mi bello hombre que llegó del cielo soy un pobre simple diablo que corrió con suerte que logró temerte por obra divina pues en cada esquina te busqué Chacarrón, Chacarrón, Chacarrón Chacarrón, Chacarrón, Chacarrón y yo sin ti, yo sin mí eso no me gusta, eso no me gusta donde te agarro el temblor en medio de la cocina donde te agarro el temblor voy a cantar suavecito suavecito, suavecito cuidado con los cables para llegar a tu soñito suavecito, suavecito es lo que gusta colaborar para el grupo acción muy buenas tardes mi nombre es Radiolata el original y vamos a mandar chacarrón �